Ciencio, Becky G con el remix Te miraba, con ganas de tocar tu piel Me acercaba, sabía que te iba a conocer Me dejé llevar poco a poco y no lo pensé Y qué sorpresa me llevé Una noche loca que nunca olvidaré Nadie besó, sentí sus labios Y alteró mi corazón No me lo imaginé Que eso iba a suceder Pero deseo que Se repita otra vez Toco mi cuerpo en ese momento Todo, todo cambió Te tomo el tiempo con solo un beso Y todo, todo cambió En un segundo hice diferente Con un sol y de ser Toco mi cuerpo en ese momento Todo, todo cambió Y todo cambió Todo cambió Todo, todo cambió Y todo cambió Todo cambió Todo, todo cambió No me esperaba que esto pasara Solo sé que se dio Él me sedujo con calma Ni me di cuenta Pero todo fluyó Sí, yo no sé Si no Que se fue mal Pero se sintió bien Y no lo negaré Creo que muy pronto Me acostumbré Represión Sentir sus labios Y alteró Mi corazón No me lo imaginé Que eso iba a suceder Pero deseo que Se repita otra vez Toco mi cuerpo en ese momento Todo, todo cambió Te tomo el tiempo con solo un beso Y todo, todo cambió En un segundo hice diferente A como sol y de ser Toco mi cuerpo en ese momento Todo, todo cambió Y 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 todo cambió Sí, en sí, yo Y todo cambió Dímelo, Becky Todo cambió Y todo cambió Y todo cambió Y todo cambió Y todo cambió En un segundo no hice diferente como sabía así Tocó mi cuerpo en ese momento todo, todo cambió, todo cambió Todo cambió Todo cambió Todo cambió Todo cambió Todo cambió